La tecnología, Internet y las redes sociales son una realidad más que palpable en nuestra sociedad. Ya son muchos los que no saben vivir sin estos nuevos avances. Fortalecen las relaciones interpersonales, dinamizan la participación cultural y la intervención en la vida pública. Parece que todos son ventajas, pero son muchos los casos que demuestran que esta nueva dimensión afecta también en nuestras relaciones sentimentales y de pareja. Es más fácil contactar con otras personas y hablar así el tema, no sé, sí, yo creo que sí. Sí, porque de hecho tengo un caso bastante cercano, que sí puede llegar a ser ruptura de pareja, porque muchas veces por la pareja intentas ver lo de la otra pareja y a lo mejor tienes alguna cosilla que... Aunque para algunos todo depende de la confianza. Yo creo que si eres fiel, eres fiel, haya redes o no haya redes, eso ya depende de la persona. Yo creo que no es un motivo de ruptura si hay confianza en la pareja, pero no sé. Pero este no es el único riesgo que suponen las redes sociales. La mayoría de las personas, especialmente los más jóvenes, convierten su vida privada en pública a través de estas herramientas, algo que se convierte sin duda en un problema para su seguridad. Demasiado. Así pasa lo que está pasando. Que muchas niñas se cuelgan de las redes sociales y no saben tomar medida. O sea, veo alguna vez que me meto y tal, empiezas a ver y es que, hola, buenos días, me estoy levantando, hola, tal. Ya ponen toda su vida cualquier cosa que hace, los selfies, lo cuelgan en las redes. Y hombre, pues muchas veces la verdad es que quizás sea accesible. También, yo creo que eso también puede ser un poco peligro, porque estamos demasiado pendientes de informar de lo que hacemos y lo que no, sin darnos cuenta de que también puede ser un error para nosotros. La Guardia Civil aconseja limitar el acceso de la información compartida, no colgar fotografías privadas y ser prudente a la hora de suscribirse a grupos y eventos.